Con total normalidad y calma, estudiantes asistieron a los establecimientos esta mañana de martes para rendir la PSU de Ciencias. Carabineros continuó con el mismo contingente policial en los locales que se impartía la prueba, manteniendo los cierres perimetrales y controles de identidad. En esta ocasión se pudieron ver en menor cantidad padres acompañando sus hijos a los recintos y no se registró ningún disturbio a las afueras de los locales de rendición. Desde la Intendencia Regional se informó a través de un comunicado que el día lunes solo se registró una suspensión temporal durante el desarrollo de la prueba de matemáticas en la sede de rendición correspondiente a la Universidad de Valparaíso, Campus Reñaca, para luego reanudarse la prueba sin complicaciones. Carabineros informó que seis personas fueron detenidas durante la jornada del lunes a nivel regional por desórdenes y una de ellas por atentado contra la autoridad. Desarrollándose hoy la rendición de la prueba de ciencias sin registrarse ningún tipo de alteración en el transcurso de esta, dando por finalizado el proceso con un balance positivo en la región de Valparaíso.